La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan por esta emisora y también a todos aquellos que nos ven por el canal de YouTube. Vamos a meditar un poco la palabra tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y es la pesca milagrosa. Ese milagro que se dio en medio de todas aquellas personas, incluso de los apóstoles, los que andaban con Jesús. Y quiero leerles un trocito de la palabra y dice lo siguiente. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Algo bastante interesante y es que Jesús le dice, echen las redes, tiren las redes, pero Señor, si toda la noche hemos pescado, tiren las redes y termina diciéndole a Pedro, en tu nombre, en tu palabra, echaré las redes. Y ya sabemos muchos de nosotros por la meditación de la palabra, la pesca que se dio, que fue tan grande que tuvieron que pedir ayuda. Y ahí hay algo interesante, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios. Que todo lo que nosotros lo hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor. Que cuando salgamos en la mañana de nuestras casas, pudiésemos decir, en tu nombre, Señor, que me vaya bien. Que cuando vayamos a hacer diferentes actividades durante el día, pudiésemos decir, en tu nombre, Señor, que todo me salga bien. Que cuando vayamos a dormir, a descansar en la oración de la noche, pudiésemos decir, en tu nombre voy a descansar, Señor. Es decir, que todo lo que hagamos, lo coloquemos en las manos de Dios. Y esto tiene una sola palabra y no es otra, sino la confianza en el Señor. ¿Cómo está su confianza? ¿Cómo está mi confianza en el Dios de la vida? ¿Estoy confiando en Él? ¿Coloco todo en sus manos? ¿O qué estoy haciendo? ¿O no estoy confiando? Solamente lo invoco, lo nombro, pero no confío. Y una segunda parte también de esta palabra es lo que Jesús le dice a Pedro. Y es lo siguiente, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, cuando le confía esto, es porque ya le iba a entregar y le iba a dar el reconocimiento de poder ser cabeza de la iglesia. Desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, su vocación no era otra, sino llamar a personas a encontrarse con el reino de los cielos, con el mismo Señor. Y esa también tiene que ser nuestra vocación. Estamos nosotros pescando, hermanos, hermanas, para que se encuentre con Jesús. Estamos hablando de Jesús. Cada vez que hablamos de Jesús, cada vez que hablamos de la buena nueva, cada vez que hablamos del reino de los cielos, estamos pescando hombres para la iglesia, para el reino. No somos nadie para correr a la gente de la iglesia. Al contrario, somos personas para llamar, para pescar y para hacer que la iglesia, esa barca, sea grande cada día más. Que el Dios de la vida a todos nos bendiga y podamos nosotros colocar siempre nuestra confianza en Él y dos, ser buenos pescadores para Jesucristo. Que el Señor derrame su bendición sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.